La artritis reumatoide se considera un padecimiento multifactorial, esto quiere decir que tiene muchas razones para desencadenarse. Un factor obviamente es el genético, aunque no es una enfermedad hereditaria de bueno ya la tengo yo y la tienen mis hijos, la puede tener alguien espontáneamente también, aunque sí existen familias donde obviamente hay cierta carga para esto, como en cualquier otra enfermedad degenerativa. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, el principal que pudiríamos modificar es el tabaquismo, el tabaquismo puede ser como que la gota que derrame el vaso para que esto se desencadene, y puede afectar también una enfermedad ya establecida, puede empeorarla.